Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido carnales Y tal cosita, pero en esta ocasión voy a estar regalando 10, porque la verdad ya quiero terminarlas No sé si van a caducar o yo qué rayos, yo nada más a veces las utilizo para diamantes en Free Fire o así Pero obviamente no las canjeo todas, nada más las canjeo una para el pastelito o así Pero tengo demasiadas y voy a estar regalando 10 en este video, para el siguiente otras 10 Y así ya para terminarlas, porque ya tengo nuevos proyectos que voy a hacer con mis hermanitos Ya no sea tanto de Terra Sponable, porque bueno ya está muy, ya hay muchos youtubers que lo suben muy apoyados Y la verdad yo ya como que mi era en Terra Sponable ha terminado Pero tengo otros 3 o 4 proyectos de Terra Sponable que los voy a sacar a un futuro Y ahorita pues me voy a enfocar en Free Fire y tal cosita Así es de que espero que no les disgusten nada por el estilo Y para ganarse estas tarjetitas simplemente suscríbanse a mi canal Denle like a mis últimos 3 videos, más al del Versus con Emerson Que la verdad me... Ya cabronable bien Volado la cabeza para la edición, me he tardado toda una noche editando La verdad que se merece un apoyazo increíble Igual en el canal de Emerson pues ha hecho grandes videos que quiero que lo apoyen Y pues nada papusines, sigan en mi TikTok también, es muy importante Porque por ahí luego estoy regalando también más tarjetas, voy a hacer streaming Voy a hacer muchísimas cosas, la verdad los quiero Vamos a traer muchos proyectos increíbles que les van a encantar Pero simplemente nada más quería comentarles esto Ya saben apoyarlos Y bueno, como ustedes sabrán yo en el estreno del Versus de Emerson Iba a estar regalando códigos Pero es que no había nadie, o sea en el en vivo no había nadie O sea no entiendo por qué se no notificó YouTube Pero bueno, la verdad estoy feliz Y tanto de que vaya a dejar Respan en un futuro tal cosita No es como que tan grave Porque ya sabemos que nosotros que Pues Terrasponables tiene grandes YouTubers como Louis, Opti Bueno Opti ya se retiró puta madre ¿Qué estoy diciendo? Estás bien pellejo Bien pellejo Nada, así como lo que es este Zetax, Louis, Blackbeard o MrRespon Como ustedes lo conocen Un infinidad de YouTubers de Terrasponables que la verdad están dando durísimo Y yo como les dije, mira como Terrasponables ya ha terminado Pero igual hemos logrado cosas increíbles Somos el único YouTuber que ha traído otro YouTuber para colaborar Hemos hecho colaboraciones especiales Hemos unido a toda la comunidad de Terrasponables en un solo video La verdad por eso me voy feliz, estoy increíble Pero nada chicos, partítenme por las tarjetas Voy a estar ganando 10 en cada video que suba Así es de que ya para que se terminen Y saquemos nuevos proyectos Así es de que nada, nada más quiero comentarles esto Me despido Y en verdad espero que la apoyen en mis últimos videos Síganme en mi TikTok, esto es muy importante Y ahora sí, hasta la... Hasta la vista, puta